¿Qué creen amigas y amigos? ¿Qué creen? ¿Qué creen corazones con patas? No me quedé en la demo de Moonlight Lovers, yo que quería hacer un vídeo perrón ¡Te detesto, Bimo! ¡Te detesto! Y hola mis corazones con patas, sé que es un milagrazo que estoy aquí, bla 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 y a ver si puedo hablar más, bla 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 ¡Comenzamos! No he visto el traje de Moonlight Lovers Así que lo vamos a ver Ok, perdónenme, es que es la emoción de que ya sirve mi computadora Dice No te queda nada de tus padres salvo esta carta y esta mansión ¿Qué encontrarás en ella? ¡Uh! ¡Ratas de dos patas! ¡Oh! ¡Rayos! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Por qué me dejaron esta cocinada? ¡Nada! ¡Tapé el castillo de vagabundo! Un fatal accidente te lleva al mundo de la noche Conocemos a Pelliat, el seductor Conocemos a Eitan, el impulsivo Es Elsa, 2.0, el macho Conocemos a Vladimir Putin, el melancólico ¡Elisandro 2.0! Bueno, no, este es el... ¿Quién es? ¡Jarón, el solitario! Es el... ¡Castiel Niga! Conocemos a... ¡Iván, el impetuoso! ¡Ay! ¡Pero si es el sencillas locas! ¡Nath, vampiro! Y Rafael, el idealista ¡El masoquista! ¿Qué más bien? Bueno, vamos a ver qué más dice en la página, ¿ok? ¿Puede el amor nacer en las tinieblas? ¡Mua! Ok, en lo oscurito, por favor Muy bien, ya estoy aquí en la página Y bueno, sucumbirás a los atribos del vampiro De la misión, bla, bla, bla Y bueno, a ver qué hay por aquí Tenemos a Elván El iracundo ¡Uy! Elván es el vampiro más joven de la mansión Y no consigue aceptar esta nueva condición Parece muy agresiva Y sediento de... De sangre ¿Conseguirás liberarle de su carga? Un loco enfermo Es un Nathaniel 2.304 Aron el solitario Aron es un vampiro muy particular, especial A quien no le gusta confianza A los demás Aunque no es el más desagradable Aron es un tipo muy misterioso Podrán descubrir tu secreto Mitad vampiro, mitad hombre Lobo, estoy segura Aparte de que es pastillera Pero no Tenemos a Nathaniel impulsivo Es un vampiro amargado Que siente aversión hacia el hombre Pero bajo esta capa de odio Se esconde un dolor mucho más profundo Será su salvación Le ayudarás a encontrar la paz ¿Podrás llevarlo a las puertas de Chinónico? Ahora vamos a ver a Rafael El idealista Este tipo me da cosa Quiero quitarle eso de la cara A la señora Quiero que el torbo Quítatelo Desgraciado Es un artista consumado Que busca la perfección En todo lo que emprende De naturaleza soñadora El vampiro sabe Sabe que el mundo puede ser De lo más horrible Le conseguirás engrandecer su mundo Serás la musa que esperaba Ay no me jodan Es masoquista en secreto Aparte que usa Sharingan Vladimir el melancólico Pero estos tan psicóticos En este lugar Vladimir es uno de los primeros Que llegó a la mansión Y es una figura de autoridad Su carácter autoritario Y taciturno Hacen que sea difícil acercarse Serás capaz de romper Su muro de Lisandro 2.0 Y el hijo de Chino Mico Beliat Seductor Epicureo Beliat Abarca plenamente El mundo de la noche A pesar de conseguir De conseguir un gran número De conquistas No parece sentirse unido A nada ni nadie Serás tú Quien abra su corazón Eso me encantan Me encantan Los desafíos Y bueno Que más hay por aquí No sé Que chingados Vamos a tener sección De spoilers E información Respectiva A lo del juego Por lo que estoy viendo Va a haber Por Play Store O por la web Pero por ejemplo Para Play Store Va a ser como el típico Otome tradicional Como los que jugamos Tipo japonés No es como Corazón de Melo Noel Daria O Henry Son muy muy distintos Los formatos De juegos de Otome También dicen Por ahí Las malas lenguas Ok No sé Que solamente Va a haber 10 capítulos Por cada ruta Se me hace bien Y poder ir aumentando No sé Mediante la compra De juegos No está nada mal Y Qué más Qué chismes Más me sé Creo que eran todos Ah Otra cosa más Desde aquí en adelante Ya puedes irte De este videíto Chao Chao Y si te quedas Demasiado tarde Los siguientes spoilers Te harán Ver un poco más Sobre lo que viene En este juego De Manalovers Oh rayos Esto es demasiado Seche Bueno Demasiado Antes de que nos lo quite Censura-chan Nos vemos Y Sayonara Nuestras queridísimas Vampiresas Con patas Vamos a ver Vamos a ver